Cuando te sientes estresado, lo lógico es que busques un alivio para tu situación. Entre esas opciones, consentirte con comida que no es la más saludable que digamos, es uno de los caminos más recorridos por la gente. Y por eso, en este video te voy a contar de alimentos y bebidas saludables que tienen cualidades para aliviar el estrés y que sobre todo son un deleite para el paladar. Proveniente de China y popularizado por Japón debido a sus numerosos beneficios para la salud, entre ellos el alivio del estrés, el matcha, un polvito verde vibrante muy utilizado en bebidas y postres, se ha convertido en una verdadera sensación en todo el mundo. Y esto debido a su abundancia en L-teanin, un aminoácido con poderosas propiedades para aliviar el estrés. En un estudio donde los participantes comieron galletas que contenían 4.5 gramos de polvo de matcha durante 15 días, se encontró una reducción significativa de la actividad del marcador de estrés, la alfa-amilasa salival y esto en comparación con el grupo placebo. La alfa-amilasa salival es una enzima que se encuentra en la saliva y que durante situaciones de estrés, el cuerpo puede producir en niveles más altos como respuesta del sistema nervioso. Además, si estás pensando en disfrutar de una taza de té, el matcha es una opción excelente, ya que a comparación de otras alternativas, esta es una mejor fuente de L-teanina, debido a su proceso de cultivo a la sombra. Y si quieres prepararte un tecito matcha para aprovechar todos sus beneficios, agrega dos cucharaditas de polvo de matcha, que son aproximadamente 4 gramos, a una taza de agua caliente, mézclalo y listo, disfruta de esta poderosa bebida. Las investigaciones recientes han revelado que los alimentos fermentados pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Y se ha encontrado que los probióticos en el kimchi, este plato tradicional coreano, tiene efectos positivos en la salud mental, promoviendo un estado de ánimo equilibrado y reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad. Además de promover un estado de ánimo positivo, el kimchi contiene una amplia gama de nutrientes, como la vitamina A, vitaminas B, C, hierro, magnesio, fibra, entre otros. El kimchi es un plato versátil que tiene como alimento base a la col fermentada, y puede agregarse a muchas comidas o comerse solo. Pero eso sí, no te aconsejo calentarlo, ya que al hacer esto puede empezar a disminuir los probióticos responsables de sus beneficios. Los garbanzos, con su impresionante contenido de nutrientes que incluye zinc, potasio, magnesio, manganeso, vitaminas B, selenio y cobre, son una poderosa herramienta para combatir el estrés y promover la salud mental. Estas deliciosas legumbres son ricas en el triptófano, un aminoácido esencial que tu cuerpo necesita para producir neurotransmisores reguladores del estado de ánimo. De hecho, en un estudio en más de 9.000 personas, se encontró que los que seguían una dieta rica en legumbres, como los garbanzos, experimentaron un mejor estado de ánimo y menos estrés que los que seguían una dieta rica de alimentos procesados. Pero no solo eso, la investigación también ha encontrado beneficios en la salud del cerebro y el rendimiento mental. Una buena forma de aprovechar los beneficios de los garbanzos es agregándolos a tus ensaladas para aumentar su contenido de proteínas y fibra. Combínalos con verduras frescas, hierbas aromáticas, queso feta, aceitunas y un aderezo de limón para una ensalada deliciosa y nutritiva. Las bayas están asociadas con una serie de beneficios para la salud, incluida la mejora del estado de ánimo. Y aquí es donde tenemos que hablar de los sarampes. Estas pequeñas bayas son una fuente potente de antioxidantes flavonoides. Los flavonoides, por sus efectos antiinflamatorios y neuroprotectores, tienen la capacidad de combatir la inflamación y el daño celular, ambos relacionados con el estrés. Si buscas aprovechar los beneficios de los arándanos y mejorar tu estado de ánimo, intégralos frescos o congelados como una adición deliciosa a tus comidas y refrigerios. Puedes disfrutarlos en batidos, smoothies, ensaladas o mezclados con avena o yogur para darle un toque más delicioso a tus platos y bebidas. Los ácidos grasos, omega 3 y la vitamina B son nutrientes esenciales que han demostrado tener efectos positivos en la reducción del estrés y la mejora del estado de ánimo. Y una fuente increíblemente rica de estos nutrientes son los pescados grasosos. Sí, como las sardinas, la caballa, el salmón o el arenque. Estos pescados son fundamentales para la salud del cerebro y el equilibrio emocional. De hecho, las investigaciones han encontrado que una baja ingesta de omega 3 y bajos niveles de vitamina D están vinculados con un mayor riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión. Por lo que si buscas consumir pescados grasosos y obtener estos nutrientes poderosos para la salud mental, te recomiendo que los consumas al horno o a la parrilla. Estos métodos de cocción preservan los nutrientes y resaltan el sabor natural del pescado. También puedes consumirlos al vapor. Y es que al hacerlo al vapor, no requiere que agregues aceite adicional, lo que permite que los ácidos grasos de omega 3 se conserven mejor. Entonces, ¿qué podemos concluir de este video? Pues cuando se trata de combatir el estrés y mejorar la salud mental, la alimentación juega un papel fundamental. Así que la próxima vez que te sientas estresado, considera incorporar estos alimentos antiestrés en tu dieta para alimentar tanto a tu cuerpo como a tu mente.